Pero bueno, vamos a hablar de esta última porque como recién marcaba, Argentina, por ahí, de una manera sobreactuada en los últimos meses, pero está jugando un rol importante desde la región en apoyo a Estados Unidos y a Israel, básicamente porque somos parte de esa guerra. Argentina tuvo dos atentados y la neutralidad, insisto, me parece que no es una opción. Pero vamos a hablar de esto con Gustavo Sierra, que es analista internacional, corresponsal de guerra, ha estado, obviamente, en Medio Oriente más de una vez, tiene un montón de libros publicados y bueno, nos encanta tenerlo del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Gustavo? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. No sé si ya pudiste almorzar algo. No, todavía no. Estaba esperando esta comunicación. Está más que bien el buenos días. Bueno, en principio vamos al origen. ¿Por qué Irán atacó a Israel? Bueno, esto es una guerra que ya lleva mucho tiempo y en los últimos dos años, más o menos, hubo una serie de ataques de un lado y del otro. Israel directamente irán a través de sus aliados en la región o de sus ejércitos controlados, como el Hezbollah en el Líbano o los Jutis en Yemen. Y el primero de abril hubo un ataque israelí al consulado de Irán en Damasco que mató a siete militares importantes de Irán, incluidos dos coroneles que estaban a cargo de las relaciones precisamente con el Hezbollah y con los Jutis. Entonces, como respuesta a esto, Irán atacó, como ya sabemos, fin de semana con algo inédito, un ataque directo con más de 300 misiles y drones al mismo tiempo. Pero, Gustavo, no tuvimos que lamentar víctimas. O sea, ¿qué buscaba en términos del impacto mundial? Por primera vez tomando directamente la decisión, no a través de otros. Pero por otro lado, y sabiendo que Israel contaba con este duomo de hierro, ¿atacar igual para qué? ¿Para mostrarse armado? ¿Para entrar en acción directamente? Bueno, fue un ataque largamente anunciado, probablemente uno de los más anunciados en la historia bélica de la humanidad. Hace casi una semana antes ya se sabía que iban a atacar y qué era lo que iba a suceder. Esto permitió, obviamente, la preparación de esta defensa, que no es solo israelí, sino que es fundamentalmente estadounidense y de la cual también participaron Gran Bretaña y Jordania, por ejemplo. Sí, los árabes, ¿no? Jugando también. Sí, por supuesto. En una interna que también tenemos que ver por qué el ataque y qué le mostró a esa interna entre los musulmanes. Pero lo importante es que eso indico que fue acotado el ataque que ya se sabía que iba a suceder, que las defensas iban a lograr interceptar la mayor cantidad posible de estos misiles y drones, que es lo que sucedió, más del 99%. Y esto indica que ni Irán ni Israel quieren ir a una guerra abierta, una confrontación que en este momento no le interesa a ninguna de las partes. Y esto también lo vamos a ver ahora, probablemente en pocas horas más, cuando Israel vaya a atacar algún objetivo iraní como respuesta. De un lado y del otro dicen, esto lo tenemos que hacer, no podemos dejar que... Que no haya respuesta. Claro, que el enemigo ataque y que no sea respondido. Por lo tanto, lo van a hacer Estados Unidos y la comunidad internacional, para ponerlo de alguna manera, le está pidiendo a Israel que no responda o que responda de esta manera limitada. Y creo que es lo que va a suceder. Ahora, puntualmente, ¿Estados Unidos por qué lo está haciendo? ¿Tiene que ver con que Joe Biden no es Trump, con que es un año electoral, y no le importa a los demócratas, como sí siempre les importa a los republicanos, meterse en una guerra más? No, creo que hay que verlo también en el contexto un poquito más amplio, que es que de la guerra en Gaza. Esto le ha venido muy bien, te lo pongo entre paréntesis, como una de las consecuencias de este ataque iraní, porque le ha venido muy bien a Israel, en el sentido de que nos hemos distraído, distraído, hemos puesto la mirada hacia otro lado de la guerra en Gaza y tienen las manos libres para el asalto en Rafá, que es la pequeña ciudad de la Franja de Gaza más cercana a la frontera con Egipto, y que supuestamente es el último enclave en el cual jamás está actuando. Esto, pongo entre paréntesis, pero Estados Unidos en este sentido había apoyado la incursión de Israel en Gaza en un principio, como buena parte de la comunidad internacional, pero esa ventana de legitimidad que tuvo después del ataque de Hamas del 7 de octubre, Israel la perdió obviamente hace ya mucho tiempo y la situación humanitaria es desesperante en Gaza y Estados Unidos le está presionando a Netanyahu desde hace tiempo para que detenga todo esto de una vez por todas y que no lo amplíe con un ataque a Irán, ese es el contexto. Claro. Ahora, ¿y qué podemos esperar para adelante? Digo, ¿vos creés que va a haber algún tipo de represalia ahora mínima, como esto que decías, no podemos dejar sin responder al enemigo y ya está y se buscará algún tipo de paz, entre comillas, no declarada para seguir en la famosa tensa calma en la que siempre han vivido, ¿no? Sí, paz no, pero sí va a ser contenida esa represalia y van a continuar los ataques de un lado y del otro de alguna forma en el tiempo. Lo que tenemos que ver también es que todo esto ha servido a Irán para demostrar ante particularmente Arabia Saudita que significa la gran división dentro de los musulmanes, Arabia Saudita a los sunitas y a Irán los shiítas. Entonces, mostrar a sus enemigos internos también el poderío que tienen. Una cosa es la defensa que pueda tener Israel y Estados Unidos defendiendo a Israel, y otra cosa es si lanzan un ataque de este tipo contra Arabia Saudita, por ejemplo. Y cómo en este contexto ves que está jugando Argentina con el gobierno de Javier Milei, quien ya había mostrado la decisión del giro político en materia internacional de volver a estar del lado de Israel y alejarse de los apoyos del kirchnerismo a Irán y compañía. Bueno, a mí me parece que es una posición muy clara del gobierno de Milei y que es un giro importante y que me parece que es más conveniente para la política internacional argentina. Ahora, creo que vos usaste la palabra y me parece que lo que ocurrió no hay que sobreactuar, no tenemos condiciones de ningún tipo, ni militares, ni económicas, ni sociales, como para adentrarnos en ningún tipo de conflicto. Y hay que dejar las relaciones internacionales en manos de los profesionales que están en la Cancillería. Un comunicado expresando la solidaridad con Israel y condenando el ataque era más que suficiente. Entonces creo que Argentina se tiene que mantener en estos términos y que el presidente Milei tiene que entender que sus posiciones personales las puede expresar en unas entrevistas y demás, pero no sobreactuar. De todos modos, creo que tomó una muy buena decisión al regresar de la gira que estaba haciendo y no ir a Dinamarca a subirse a un F-16, que era lo que tenía previsto, que hubiera sido muy mal visto en este contexto. Entonces, en ese sentido, tuvo una buena decisión luego esta cosa de permitir que el embajador israelí participara o diera un informe o vaya uno a saber cómo la oficina de prensa del presidente quiere presentarlo. No saben ni ellos lo que... No, no, lo presentaron mal, digo, estaría bueno que se desvigan. Después lo hicieron, ¿no? Pero ellos en principio dijeron que había participado en la reunión de gabinete. Ese es el comunicado de la oficina de prensa. Después dijeron que no, que había pasado, había hecho un informe, se había retirado y la reunión del comité de crisis había comenzado. Pero bueno, idas y vueltas a veces lo único que hacen es ensuciar más, ¿no? Exactamente. Pero Adriana, sobre todo esto, está bien marcar las posiciones claras. Me parece muy bien si el presidente Milley, si el gobierno decide tener una posición muy clara de alianza con Estados Unidos, con Israel, es posible, está bien, en cierta manera, no hay que sobreactuar y sobre todo hay que entender que somos un país periférico y que no está en condiciones de ningún tipo de participar de cualquier otra cosa. Y además que podemos ser escenario de la pelea de otros, porque de hecho eso ha pasado justamente por querernos meter más de la cuenta en esa pelea, ¿no? Y por eso tenemos los atentados que tenemos. Por eso, porque terminamos siendo la parte más débil de todo eso y entonces terminamos siendo atacados. Los dos atentados nos ponen en una posición muy clara todo esto. Totalmente. Sí, no hay que... No hay que sobreactuar. Exactamente, hay que mantenerse en los términos profesionales y otra vez, la Cancillería es el lugar perfecto para esto. Gustavo Sierra, la última, tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo vienen hoy por hoy? ¿Cómo están planteados? ¿Qué chances hay de que gane Trump? Altas. No. Qué barba, altas posibilidades. Las encuestas en este momento marcan que Biden y Trump están prácticamente empatados. Trump sigue utilizando los juicios en su contra como una tribuna para hacer propaganda, para hacer campaña y en este momento está otra vez, asiste, por ejemplo, ayer y hoy a la selección del jurado, algo que nunca ningún imputado en un juicio ha hecho, es algo que hacen directamente los abogados. Pero él obviamente va para decir que es una víctima de todo, de absolutamente todo, se victimiza absolutamente y esto le sirve para su público que sigue apoyándolo, que cree que mantiene todavía, a pesar de que la política económica de Biden ha sido exitosa, realmente sigue habiendo una actividad muy importante económica y el desempleo ha disminuido considerablemente, pero un poco de inflación, nada comparado obviamente... No, con los tres calas. Estuve en enero, en febrero, en Estados Unidos, en casa de mi hija, iba al supermercado, cuando volví, voy acá al supermercado y me horrorizaba en el sentido de que los precios son iguales o más altos en un supermercado argentino. Entonces, es un absurdo, pero esa pequeña inflación asusta a los estadounidenses porque no están acostumbrados. Totalmente, tienen otra historia con la inflación. Sí, la inflación y la suba de la nafta, de la gasolina, eso es un elemento sumamente importante en la economía, pero sobre todo en la psicología de los estadounidenses. Y eso hizo que hubiera como una cierta cautela con respecto al gobierno de Biden y esta situación que te refería antes, que están prácticamente cabeza a cabeza en vista. ¡Wow! Falta muchísimo para las elecciones en noviembre. Bueno, como siempre, Gustavo, muy generoso con tu tiempo. Muchas gracias, me encanta hablar con vos, me queda clarísimo todo y a partir de ahora no digo pavadas porque si lo dijo Gustavo Sierra, y yo lo repito, está todo más que bien. Gustavo, un beso enorme, muchas gracias y hasta pronto. Gracias, gracias, un abrazo. Hasta luego. Gustavo Sierra, analista internacional de los mejores, señora del mundo de la Argentina. Así que genial esta entrevista y espero que la hayan podido disfrutar como yo.